de la mañana y además arrancando un nuevo mes abril parece que ayer estábamos como quien dice comiéndonos los polvorones terminando pues ese mes de diciembre y ya lo tonto a lo tonto hemos pasado ya la semana santa y comenzamos un nuevo mes un nuevo mes y mirando seguro que muchos de ustedes también están mirando ya al próximo verano sus vacaciones etcétera 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 pero bueno esto será otra cuestión nosotros vamos a seguir en el programa y comenzando pues haciendo un pequeño resumen de lo que vamos a tener porque la mediación va a ser hoy protagonista en nuestro programa además la seguridad vial muy importante hoy porque hay 12 mitos falsos sobre el tráfico muy interesante que van a venir a contarnos los profesionales porque nos creemos algunas cosas y después resulta que no es así por eso de los mitos falsos bueno pues todo esto también lo vamos a tratar en la jornada de hoy un viernes más los bonsais van a ser protagonistas vamos a saber cómo se cuidan qué tratamientos hay que tener y como siempre nos gusta guardar alguna sorpresa que ya iremos comentando poco a poco a medida que vaya avanzando este programa lo primero que hacemos presentarle ya nuestra primera invitada la mediación hemos dicho que va a ser protagonista y gracias a que está con nosotros silvia monje gerente de espiral personal y gabinete social y coach que nos va a hablar precisamente de esto de la mediación qué es lo que es silvia bienvenida al programa hola buenos días edu cómo estás pues nada muy bien encantado de estar otro día aquí con vosotros la mediación bueno así a bote pronto si esta palabra me suena otros saben lo que es porque están inmersos en ella pero cómo se define la mediación que es la mediación sobre todo lo podríamos explicar como que es una alternativa digamos a lo que es digamos a entrar en un proceso judicial o ya los tribunales es decir es cuando dos personas tienen que llegar a un acuerdo y lo hacen a través de una tercera persona que sería el mediador que bueno que tiene que cumplir una serie de requisitos vale para poder que es decir es la persona que hace viable que digamos dos partes se pongan de acuerdo normalmente la diferencia que hay digamos a la primera opción que es un poco la vía judicial que es la que casi siempre normalmente todo el mundo conoce y que en primer siempre está como una primera opción más que por eso porque digamos que que es hasta ahora la que yo creo que más se ha ido utilizando es que las personas conozcan que se pueden hacer las cosas de otra manera entonces lo ideal es que normalmente cuando nosotros entramos en un proceso judicial o ante los tribunales pues es el juez digamos en el que un poco al final pues digamos impone su criterio a la hora de dar un resultado a la cuestión que se esté tratando con el tema de la mediación son los ellos mismos los protagonistas los que llegan a ese acuerdo entonces para mí es siempre yo digo que es como un traje hecho a medida es decir no es lo mismo que sea un juez que muchas veces no tiene los datos suficientes a lo mejor no conocen profundidad digamos porque no da opción no a digamos de la manera que están ahora planteada el tema en los temas de los de los juicios de los tribunales a conocer digamos todos los detalles de los casos como cuando es digamos la resolución depende de las personas digamos que quieren digamos que están en conflicto o que tienen algo que resolver es muy importante la figura del mediador en este caso no porque a la hora de mediar pues es una persona neutral no va a favorecer ni a uno ni a otro digo va a haber siempre una imparcialidad y lo que pretende es que esas vías de comunicación que normalmente se han roto pues se reconduzcan otra vez para llegar al mejor de los acuerdos lo bueno de una mediación es que los de las dos partes ganan siempre tenemos en imagen o creo silvia que cuando hablamos de mediar siempre pensamos en un divorcio pero se media también en otros asuntos en otros aspectos yo creo que es muy importante que todo el mundo lo conozca donde hay un conflicto se puede mediar casi casi yo diría que el 99,9 por ciento de todos los casos es decir nosotros en desde nuestro gabinete hemos mediado muchísimos conflictos es a nivel de algunos muy curioso en una comunidad de vecinos que tú sabes que siempre hay muchas historias donde a veces pues bueno por la forma de ser que tienen los vecinos o el problema en sí es muy complicado que entre ellos se pongan de acuerdo y es muy importante la figura del mediador en el tema escolar hay muchas veces que hay muchísimos conflictos escolares donde es muy interesante también la labor de la mediación ya sea entre los alumnos entre padres y profesores profesor y alumnos es decir es muy interesante también esta figura inclusive muchas veces hay muchos programas de mediación donde capacitamos a incluso alumnos para que puedan mediar digamos entre sus compañeros es decir hay muchas modalidades a la hora de poderlo llevar a cabo en tema de herencias de mayores muchas veces tenemos las situaciones de abuelos o padres mayores donde tenemos que a lo mejor tienen varios hijos y no se ponen de acuerdo nosotros tenemos ahora un caso en el gabinete de este es en este sentido de que algunos quieren que se queden en casa con cuidadora sobre todo cuando empeora la el tema de la salud uno de los mayores otros prefieren que esté una residencia de mayores total que hay muchas muchos casos que al final bueno se crean unos conflictos familiares donde muchas veces yo digo que es preferible pues no romper digamos a lo mejor no esa ambiente familiar o tener que llegar a los tribunales que siempre es mucho más sangrante y poder llegar a mediaciones se llega a una mediación pues bueno en muchísimos casos a nivel sanitario también estamos llevando ahora una a cabo por un tema de estética donde no los resultados han sido los adecuados y estamos intentando llegar a también a mediaciones y sobre todo está claro que el tema de ahora hoy en día del tema de divorcio donde hay menores o hay personas con discapacidad o laboral también se pueden se pueden utilizar y bueno la verdad es que el 75 por ciento de todos los casos de mediación pues salen favorables y desde aquí la verdad que animo que es una alternativa a la hora digamos de utilizar otras vías yo creo que más sangrante más más costosa también que es interesante que las personas lo sepan y más larga yo creo que con más desgaste emocional no todo lo que sabemos un poco la justicia hoy en día cómo está que va muy lenta y sobre todo que bueno que yo creo que hay que las personas tienen que saber que hay alternativas que puedan llevar a cabo de hecho entiendo que la mediación tiene muchas ventajas antes de llegar a un juicio que siempre es más temido quizás si muchísimas ventajas algunas ya ya la he comentado es decir son es más corto en el tiempo se hacen menos sesiones sobre todo es porque no tienes que esperar los plazos que te marcan un poco a nivel jurídico o de abogado de tener que utilizar o que se realiza algún peritaje es decir con el tema de la mediación el mediador digamos se entrevista en varias ocasiones la primera es es muy importante que las personas sepan que la mediación tiene que ser voluntaria vale puede que las partes estén distantes o que haya conflicto pero que se tiene que venir de manera voluntaria ninguna de las partes puede venir obligada a mediar no entonces es digamos es más rápido la solución digamos llega antes y después no bueno la idea es que las dos vías de las dos partes se encuentren digamos en un ambiente distendido que puedan hablar que se puedan reconducir las partes y sobre todo que siempre hay una una último acuerdo que es digamos la mayoría de los casos lo que nosotros pretendemos que las dos partes vean que han ganado en algo esa digamos yo creo que que la mejor porque normalmente en la primera vía cuando judicial normalmente siempre hay un resultado de ganador y vencedor cosa que en el tema de la mediación no no tiene que ocurrir sino todo lo contrario es decir a lo mejor no consigo todo lo que yo pretendía pero si consigo algo que me parece importante y que es bueno para mí con el tema de los menores que me gustaría también señalarlo porque uno de los casos que más se da en mediación es sobre todo velar digamos por el interés común que tienen las dos partes que siempre son los menores no en este caso yo creo que más que buscar las diferencias lo que tenemos también que encontrar en esas sesiones que se producen de mediación son es decir los puntos comunes que tienen que muchas veces ahí no hay cuestión de duda es decir cuando hay menores todo el mundo quiere lo mejor para sus hijos o en los casos muchas veces a lo mejor de también se nos está dando el caso de abuelos que quieren haber a sus nietos que a lo mejor se han separado los padres y también tienen derecho a las visitas y a tener contacto con ellos entonces desde aquí la verdad que tú ya sabes un poco que yo siempre creo que hay que tener una actitud positiva y una actitud digamos abierta que las personas sepan que se consigue muchísimo mejor resultado con la mediación que con otras vías de hecho Silvia la mediación y la vía judicial son compatibles entonces se tiene que celebrar primero y una de expuestos ¿cómo va exactamente esto? no son totalmente compatibles lo que sí es verdad es decir de hecho en la mayoría de los casos las personas que vienen a mediar ya se han asesorado o tienen sus abogados y muchas veces ponen sobre la mesa digamos un poco las cuestiones que ya han hablado con sus abogados las sesiones de mediación no están presentes es decir lo que están presentes son ellos la mediación digamos normalmente se compone de una serie de sesiones pero cuando alguna de las partes lo estima oportuno pueden decir mira hasta aquí hemos llegado pensamos que no vamos a poder llegar a un acuerdo y pueden seguir con la vía judicial si es verdad que un poco esa se para hasta pretendernos un poco el objetivo es que la mediación se consiga entonces un poco en ese momento los abogados están para asesorar entonces un poco se paraliza lo que es el proceso digamos judicial una vez que se ha llegado a un acuerdo pues perfectamente tiene digamos la misma consistencia es decir que pueda tener digamos a nivel judicial lo único es que ya son los abogados los que al final pues bueno lo transfiere al juez para que le dé sentencia digamos o a nivel de notario digamos que también se eleva a escritura pública y bueno tiene la misma validez entonces en ese sentido es perfectamente vamos son compatibles y cada uno digamos cumple una función lo que sí es verdad es que normalmente pues se paraliza digamos los juicios digamos porque bueno lo que pretendemos es que vaya a través del acuerdo que se consiga con mediación si tengo que comentar aquí que cada vez ya los jueces digamos apuestan más por la mediación es igual que con el tema de la custodia compartida es decir que estamos viendo algunos avances a la hora de ya proponer digamos de antemano digamos otras maneras de solucionar porque se han visto digamos que los resultados son mejores y sobre todo la gente tiene que entender cuando haya personas terceras personas como puede ser menores o personas con discapacidad que al final lo que se vela es por los intereses de estas personas que no se pueden representar a sí mismas Silvia por todo lo que nos estás comentando si por ejemplo hay alguien en casa que por cualquier motivo tenga un conflicto con otra parte vamos a llamarla así que muchas veces bueno y qué hago que se le venga a la cabeza vamos a buscar la mediación vamos a buscar a una mediadora o un mediador y en este caso a vosotros los profesionales ese es el mensaje quizás que puede quedar porque muchas veces nos bloqueamos ante problemas o ante cualquier conflicto y no sabemos para dónde tirar esa chispa se nos tiene que encender Sí, yo creo que muchas veces incluso nosotros desde aquí un poco animar digamos a todas las personas que nos estén viendo que tengan alguna situación de conflicto y que las quieran resolver que nosotros por ejemplo en el gabinete nos lleva caso que las personas no me piden la mediación sino que me dicen mira Silvia tengo un problema de a lo mejor o incluso a veces son hasta familiares de decir bueno pues he roto la relación con uno de mis hijos y necesito volver a retomarla pues ahí es donde entra la mediación es decir nosotros después le explicamos qué es el servicio de mediación y en qué consiste entonces lo ideal es que las personas que tengan algún tipo de problema pues se dirijan en este caso pueden perfectamente a nuestro gabinete y digan mira tenemos esta situación y nosotros le indicaremos es decir es uno de los servicios que más utilizamos dentro de nuestro gabinete y que mejor después resultados dan porque al fin y al cabo es verdad que las partes tienen que hacer un esfuerzo por volverse a sentar en este sentido bueno pues cumplir un poco el horario plantearse cuestiones responder ponerse en el lugar del otro es decir que tienen que poner un poquito de su parte para que puedan sobre todo restablecer la comunicación entre ellos que yo siempre digo que hablando se entiende la gente entonces en ese sentido pues bueno animar aquí que si cualquier persona en conflicto lo que tiene que hacer es ante todo ponerse en manos de un mediador que además cuando no sea posible también se lo vamos a decir es decir que cuando a lo mejor nos viene una parte solamente y nos comenta un poco en qué actitud tiene la otra se intenta pero en ese sentido como siempre vamos tienen que tener en cuenta que tiene que haber voluntariedad por las dos partes pues bueno hay casos que se pueden hacer y en otros pueblos orientaremos digamos por otros servicios que también existen ¿no? En ese sentido los jerezanos y las jerezanas ¿conocemos la mediación o es algo que todavía nos es un poquito desconocida? Yo creo que es bastante desconocida desgraciadamente es bastante desconocida de hecho nosotros en muchos casos que llevaban años de litigios o de enfrentamiento incluso familiar o vecinal o escolar cuando nosotros hemos entrado en acción pues la verdad que muchas veces se han arrepentido de la frase ¿no? de decir Dios mío si lo hubiéramos solucionado antes si lo hubiéramos porque la verdad que las personas son yo creo en ese sentido bastante cabezotas muchas veces ¿no? El tema también tiene a veces del orgullo y la vanidad y este tipo de cosas que muchas veces no sirven para nada porque sobre todo cuando hay cuestiones familiares muchas veces es una pena Edu que cuestiones a lo mejor de herencia o de bueno diferentes puntos de vista o pensar digamos cuestiones pues no estén solucionadas por a veces falta de entendimiento y muchas veces yo creo que cometemos un error muy grave cuando estamos en conflicto con otra persona que es que nos falte información tendemos mucho a yo esta persona me ha hecho esto por esto o yo creo que la ha hecho por lo otro suponemos demasiado entonces muchas veces cuando restablecemos la comunicación a través de la mediación claro se dan cuenta que estamos muy equivocados eso nos ha pasado a todos yo creo alguna vez en la vida es decir nos damos cuenta de que estamos muy equivocados y que hemos mantenido posturas realmente a veces radicales o con poco sentido común pensando en algo que a lo mejor ni existía no lo hemos creído nosotros yo creía que y resulta que no era creía que sino que te había equivocado tú mismo sí sí además que muchas veces no sé por qué siempre el ser humano nos situamos en lo peor es decir la vendetta el decir pues esto me lo has hecho por lo otro es decir y muchas veces lo que no sabemos es que dentro detrás de un conflicto pues muchas veces hay personas que sufren situaciones complicadas situaciones de estrés ten en cuenta que por ejemplo en los conflictos que tenemos por herencia y demás pues ha habido un fallecimiento es decir todo el mundo no tiene el mismo a lo mejor cercanía o trato con la persona fallecida es decir son situaciones que yo creo que realmente o decisiones por ejemplo con los padres o con los abuelos donde la vía sentimental muchas veces a veces nos deja razonar a las otras y donde yo creo que la labor de una mediadora en este caso es fundamental para que las personas digamos vean que hay una persona enfrente que no tiene vicios ocultos que no va a pretender digamos con uno ni con otro ni favorecer ni a uno y a otro sino que la idea es que los dos se pongan digamos que expliquen por qué llega ese conflicto cuál es la situación y sobre todo también que en voz alta el otro escuche qué tipo de soluciones propondría a la otra parte que muchas veces ni han escuchado a la otra parte si no piensa como yo pues ya los rechazo y a veces tienen más en común las soluciones de lo que nos pueda parecer desde lo que sí bueno pues entonces el mensaje es claro si tiene algún conflicto algún problema que sepa primero que hay solución porque todo en esta vida tiene solución menos la muerte y bueno pues vamos a acudir a los profesionales ¿dónde Silvia? ¿dónde podemos encontrar? bueno aquí estamos en la zona de la cartuja en la calle Topacio número 1 y dejo también el teléfono 956-100-501 y nuestra página web un momentito vamos a repetir el número por si alguien está diciendo oye pues mira me interesa solucionar esto 956-100-501 100-501 muy bien ahí nos pueden vamos la primera visita siempre es gratuita simplemente es informativa cualquier persona que tenga alguna duda o alguna situación que piense que pueda ser interesante el tema de la mediación pues que se pongan en contacto con nosotros que estaremos encantados de atenderlo y de escucharlo desde luego que sí todo tiene solución así que aunque le parezca que es un problema muy difícil que no tiene solución sí lo tiene y para eso están los profesionales como nos está explicando hoy Silvia Monge que es precisamente la gerente de Espiral y bueno Silvia ha venido con un vídeo ¿no? sí que más o menos ilustra lo que has hablado ¿no? sí era un poco es cuando qué actitudes tenemos ¿no? que ante un mismo conflicto se ve en dos casos ¿no? entonces en el primero pues se caen del puente y en el segundo caso pues pasan los dos ¿no? entonces yo creo que es interesante que las personas sepan que sobre todo nuestra actitud condiciona muchísimo nuestro futuro nuestras situaciones nuestra resolución de conflictos y que es fantástico cuando no nos podemos poner de acuerdo pues que sepan las personas que hay un servicio que es el ideal y yo creo que el especializado ¿no? para esto ¿no? para llegar a lo que queremos pues Silvia te esperamos pronto para seguir conociendo más y para resumir la mediación lo que nos ha explicado vamos a ver ese vídeo perfecto en el que todos tenemos que empezar no tiene audio en el sentido de que no hablan si no es música creo si no tengo entendido y bueno pues vamos a verlo para comprender de qué se trata la mediación ¿no? claro para saber que la situación es donde los dos ganan los dos ganan pues muchísimas gracias Silvia a vosotros vamos a ver ese vídeo vamos a ver vamos a ver ¡Gracias! 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 Bueno, pues así de sencillo se puede solucionar un problema, en este caso del puente, en la primera pelea, por llamarlo de alguna forma, pierden los dos y desde luego los dos animalitos más pequeñitos han demostrado ser más inteligentes. Pues eso es la mediación y lo que ha venido a explicarnos Silvia hoy a nuestro programa. Esperemos que hayamos todos aprendido la lección y recordar que hay solución para todo, ese es el mensaje. Así que si se encuentran en cualquier situación de este tipo, pues sepan que hay profesionales que le van a ayudar y bueno, pues todo tiene solución, que insistimos en ese mensaje. Nos vamos a marchar a publicidad, a la vuelta vamos a seguir con más asuntos y con más protagonistas aquí en la mañana. Hasta ahora. ¡Gracias!